¡Un puerquito, loco! ¡Un puerquito! Mi mamá quiere que adopte un perrito, porque dice, no estás muy sola. Le digo, no, yo estoy a todísima madre. A mí me gusta mucho estar sola, yo disfruto mucho de mi tiempo sola. Obviamente, de repente me aburro y tengo que hacer contacto con algún humano, claro que sí. Pero, normalmente me gusta estar sola. Me gusta estar sola. Entonces, no sé, yo no me creo capaz, también es muy malo eso. Si yo me comprometo, no sé, a adoptar un perrito o algo, y realmente no le voy a dar atención, pues no, pobre perrito, ¿sabes? Pobre perrito. Entonces, no sé, como que no siento estar lista, porque los perritos requieren amor. Los hijos, los perritos, los gatitos, todo requiere mucho amor y atención, ¿ok? Y yo no estoy lista. Yo no estoy lista, loco, yo no estoy lista. Pero, oigan, les quiero contar, les quiero contar que a lo mejor, a mí me encantan los perritos, me encantan. Yo por mí tendría uno, pero si alguien lo cuida. Porque a mí me gusta cuando están buen pedo, dormiditos, me encanta dormirme con los perros aquí, que me pongan su cola en la cara, me caen bien los perritos, ¿ok? El problema es que yo no estoy lista para un perro. ¡Un puerquito, loco! ¡Un puerquito! ¡No mames! Un perrito, digo, un puerquito. Bueno, no. El caso es que, pues como saben, mi perrito, Chipotle, falleció hace poco. Y mi hermana quiere adoptar otro, porque tengo una tía aquí en Monterrey que tiene unos chihuahuas. Y va a tener su perrita, va a tener perritos. Entonces, tenemos una misión, gente. Probablemente, probablemente, no sé cuándo nazcan, no sé cuándo nazcan los perritos, pero probablemente voy a ir por el perrito, por el chihuahua, y lo voy a tener aquí como una semana, loco. Así, todo chiquito, todo pendejo, así. De esos que huelen a croquetas. Y lo voy a tener aquí, este, como una semana. Y después voy a ver si se lo llevo yo a mi hermana hasta Estados Unidos, que eso también sería una buena aventura para stream, porque sería un road trip y puedo hacer stream CRL con el pinche perrito miándose en mi mano. ¿Ok? Este, y así, y luego en Estados Unidos, allá con mi hermana y así. No sé, puede estar padre. No sé si se lo voy a entregar yo o se lo va a entregar mi mamá. Si va mi mamá, que Dios la bendiga. Que vaya ella. Si mi mamá no puede ir, pues voy yo y hacemos un road trip y así. Estaría padre. Y tendría yo un perrito así, como una semana, me lo va a quedar como una semana o dos semanas en lo que, este, pues se aseguran de que todo esté bien, las vacunaciones, todo eso. Y lo voy a tener aquí, güey, en el depa. Me emociona mucho, me emociona mucho, me caen bien. Las vacunaciones, pues ¿no se dice así? ¿Hembra o macho? Hembra. Bueno, si es que sale alguna hembra, pero quieren hembra. Quieren hembra. Y allá, si voy, me quedo unos días allá, no se preocupen, me iría un miércoles, jueves, este, hago streams con mi hermana allá y regresaría un domingo o algo así. Estaría padre, ¿no? Estaría padre. Hasta como los tres meses no pueden viajar. Porque no, loco, es lo mismo ni que le pidieran pasaporte, güey. Ni que le pidieran pasaporte para... No. Hasta podría ser un blog, güey. Podría ser un blog de la aventura de llevando al perrito a su casa nueva. Y luego podemos hacer un IRL en Target, como la vez pasada, ¿se acuerdan que fuimos de shopping? Y comprar puras pendejadas en Target y luego las probamos en stream. Ay. Qué padre. Si no llevan las vacunas adecuadas, no te dejan. Está muy chiquito, loco. Y si lo meto en la cajuelita del carro, en la que viene así, donde la gente trae su pistola, y lo meto ahí, en lo que pasamos por la migra, y luego ya... Y lo saco. No creo que le pase nada. Son tres meses. Son tres meses. Me lo tengo que quedar tres... Pero no, ¿a qué edad te lo entregan? Si es un recién nacido, ¿a qué edad te lo entregan? No mames, yo no lo quiero tener a tres meses. O sea, sí, qué bonito y todo, pero no. Tres meses, no mames. A los dos. Ah, ¿me lo puedo quedar un mes? Ay, me lo quedo un mes, y que sea nuestra mascota un mes. A ver si no se me muere, loco. A ver si no se me muere. ¿Y si se me muere? ¿Y si se me muere, güey? ¿Y si no lo puedo cuidar? Cuando el perro ya sepa comer. Sin mancharse, o como... Yo, aparte porque yo tengo que ser la tía buena onda. Yo le voy a dar... Yo le voy a dar chetos, le voy a dar muffins, le voy a dar galletas. Pues sí, tengo que ser la tía buena onda. Jamoncito, pollito. Lo voy a llevar bien chiflado, para que mi hermana se la pele. Y batalle. Eso no comen. Pendejo, si yo a mi perrita, Chihuahua Madonna, le daba hasta de lo que no, duró 14 años. ¿Y eso qué le dio? Cáncer, parvuvirus, otro cáncer, estaba muy chiquita, y tenía muchas cosas. Y vivió a toda la madre, vivía mejor que yo, te lo seguro. A toda madre vivió. Jamón no pueden comer. ¿Por qué? ¿Un pollito? Un pollito se come, ¿no? No hay pedo, si fallece, ahí lo llevo a Mei Mei, que lo cocinen. Imagínate. ¿Tú le pondrás el nombre? No. No. No, por los huesos. Pendejo, ¿qué crees que le voy a pedir un pollo loco entero y se lo voy a dar así al perro, o qué? El perro la realeza aquí, al perro se lo desmenuzas todo así bonito, todo así sabroso, y se lo pones en su platito que diga con su nombre, chapeado en oro, ¿ok? Y se lo pones ahí. ¿Qué crees que le voy a pedir así de rápido? Ten, cabrón, aquí está tu pinche comida. Pinche bueno para nada. El concepto de tener un perro, entre las más lo piensas, es muy curioso. Es muy curioso porque es un animalito que tú tienes y lo tienes que mantener, dar comida, dar todo, y el perro solo existe. Te dan amor, te dan mucho amor, pero solo existe, no tiene que, no tiene que trabajar, no tiene que desvelarse, se duerme, se duerme todo el día, nada más duerme, se emociona, caga y come. ¿Y es todo lo que hacen? Ojalá sea un perro. Ojalá sea un perrito. Ay, pero es que yo sé que tener perritos es muy bonito, yo les digo que yo tenía dos, pero no creen que también es muy triste porque se mueren. Porque se mueren. Cuida la casa, cabrón, tenía un chihuahua, tenía dos chihuahuas de este tamaño. O sea, también es muy triste. Yo estaba pensando el otro día de comprar un perro a mis papás porque dije, oye, me da... Como yo me fui de la casa, se fue la alegría de la casa, que era yo, se fue su ser de luz y bendiciones, se fue y se independizó. Y dije, les voy a comprar un perrito, les voy a comprar un perrito para que tengan un perrito ahí, ¿no? Y luego pensé y dije, loco, un perro dura 10, 15 años máximo, mis papás ya van a estar más grande para esa edad, y si se muere el perrito y se me entristecen y ahí quedan, ¿y ya nunca se recuperan de esa tristeza? Adopta, gente, digo comprar por comprar, yo sé que no se deben de comprar perros, adoptar, adoptar, sí, tranquilos, lo digo por obtener un perro, ¿ok? Adoptar un perro, tranquilos, aparte también pinches caros, hasta que se lo voy a comprar uno nuevo, ¿no? Lo adopto, uno que se vea buen pedo, ¿ok? Uno que se vea buen pedo, ¿ok? Pero lo que voy es que es muy tristeza, mucha tristeza, ¿no? O sea, es mucha, mucha tristeza cuando se mueren, entonces no sé si valga la pena. No sé si valga la pena. Fue nada, oye, si yo no voy a comprar ningún perro, el mojón compra el tilín. Si yo me caigo, que se caigan conmigo. Si yo me caigo, que se caigan conmigo. Este, no, digo comprar por la costumbre de decir comprar un perro, me refiero a adoptar, a lo que sea, ¿ok? Tranquilos, tranquilos. Sí, yo tengo una amiga que tiene un pug y adoptó a otro perrito. Y me dan ganas, güey, me dan ganas, pero no puedo, loco, no puedo, no puedo. Tengo todo el control, bebele go, bebele go, 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 go. Hola.